¿Qué es la vergüenza de España? Que después de 100 días lleven ya tres dimisiones, dos despachadas y una en camino. Y, señora vicepresidenta, es la vergüenza que usted, siendo la ministra de Igualdad, haya querido mancillar el pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género con una enmienda mordaza para silenciar esta Cámara. Y es bochornoso oír al señor Sánchez en una entrevista televisiva decir que él haría lo que quisiera en esta Cámara. No, señora vicepresidenta, en esta Cámara quien gobierna es la mesa del Congreso, con el respeto del reglamento de la Constitución y las leyes. Sí, sí, sí. Y no quieran matar otra vez a Montesquieu. Y le digo de verdad, sin acritud, pero como catalana y española siento profunda vergüenza de las palabras del señor Borrell y la señora Batay, pidiendo la libertad de los presos, de la señora Cunillera pidiendo indultos y usted diciendo que se tenía que poner fin a la prisión preventiva. Señoría, es una vergüenza que este Gobierno sea y ejerza como abogado defensor de los golpistas y que Pedro Sánchez no desautorice a todos los ministros, que no diga públicamente que defiende la separación de los poderes, que defiende la independencia de los jueces y de los fiscales y que se ponga al lado de los que defendemos la ley. Miren, desistan. Desistan en su empeño de querer silenciar las instituciones que no controlan. Desistan de querer, en su empeño, de querer silenciar e influir a los jueces y a los fiscales. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas, porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños ni la tramuntana da opusés. Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya.